Hoy voy a estar haciendo unas costillitas de cerdo sin hueso, ya yo las tengo lavadas, están bien limpiecitas y los ingredientes que voy a estar usando van a ser un poquito de sal, pimienta, ajo en polvo, paprika o pimentón dulce, comino y unas gotitas de aceite. Lo primero que vamos a hacer es adobar bien las costillitas, les vamos a poner sal, la pimienta, esto va a ser al gusto, como siempre les digo, igual que los condimentos van a ser al gusto, si hay alguno de los otros condimentos que a ustedes les guste se les puede poner también. Le vamos a poner el ajo en polvo, el pimentón dulce y el comino. Lo vamos a mezclar bien, lo siguiente que vamos a hacer es poner a calentar la parrilla a unos 200 grados celsius, le vamos a agregar un chorrito de aceite, así más o menos esta cantidad. Y vamos a ir colocando las costillitas, vamos a ir moviendo un poquito así para que la bandeja se vaya mojando del aceite que hemos puesto y las iremos colocando a ellas de esta manera. Y las vamos a dejar a que se vayan haciendo a temperatura media, se vayan cociendo poco a poco. Chicas, la primera parte la he puesto a 200 grados, le voy a subir un poquito más la temperatura, se la voy a poner a unos 230 grados y también las vamos a estar virando para que se vayan haciendo por la otra parte. Ya casi están listas, solo le voy a dar un poquito más de que se doren por la parte de abajo, luego por esta parte de arriba. Y ahora en este punto voy a poner unos ajís dulces a que se vayan haciendo en esta parte de aquí de la plancha. Y esta combinación de carne con los ajís queda muy rica. Para que se cocinen más rápido, le vamos a poner esta tapita. Vamos a separar esto un poquito más para abajo, para cerrarla. Y a los ajís lo que le puse fue un poquito de sal y un poquito de perejil. No llevan nada más. Fue lo único que le puse. Los vamos a tapar para que se haga mejor y la carne la vamos a dejar un ratito más para que se dore por abajo y luego la vamos a dorar un poquito más por arriba y ya va a estar lista. Le vamos a ir dando la vuelta a los pimientos para que se vayan haciendo por el otro lado. Y ya casi están listos. Y las costillitas también. Las vamos a dorar un poquito más del otro lado. Y ya van a estar listas. Bueno, ya esta receta está lista. Ya los pimientos también están. Y así es como quedan nuestras costillitas a la plancha. Les invito a suscribirse al canal, que comenten, compartan y me regalen un like. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.